Cruda realidad la que pasa en los barrios Y aunque sea triste yo tengo que contarlo Y si yo lo canto es porque lo veo Quiero que termine todo esto que es muy feo Cruda realidad la que pasa en los barrios Y aunque sea triste yo tengo que contarlo Y si yo lo canto es porque lo veo Quiero que termine todo esto que es muy feo Muchos los sicarios y los violadores son trans Aunque le venden drogas a los menores Niños que perren su valor buscando la felicidad En el dinero drogas y en el alcohol Piensan que esto es así Vivir o morir que tan solo una sustancia Puede ser feliz o olvidarse del pasado Pero sus heridas cada vez aumentan La muerte se imagina Madre que muere de dolor buscando la explicación Viendo a tus hijos sin vida en un cajón Todos muertos por una sola razón Quieres ser mejor que otro en toda ocasión Hijo yo olvido tu pasado Yo cierro tus heridas No te sientas moribundo Tirado en esta esquina Agarrate de mi mano Hijo yo te amo No sabes cuánto me duele no tenerte a mi lado Yo te vi reír Yo te vi llorar Yo te vi sufriendo en esta amarga soledad Cuando algunos mal de ti hablaron Y yo te hablaba Pero tú con tu ignorancia Tú me ignorabas Si tan solo me tocara De nuevo el corazón entendería Que ya no quiero que mi vida sea como antes Ya no quiero seguir así Quiero que me abres Que me digas Hijo yo te amo Tú no sabes cuánto yo te extraño Me duele que no esté más conmigo Yo te hablo Y tú no me escuchas Yo sé cuánto te duele tu pasado O ya no me importa Yo te llevo a un mejor futuro Ya no quiero vivir así Seguir así Sufrir así Dios cómo hago para seguir Estando en tu presencia Si ya no puedo estar sin tu amor Si tan solo me tocaras De nuevo el corazón Desde que estoy en tu presencia Dejé de hacer mucha violencia Ahora estoy en tu presencia En tu iglesia Señor Ahora cambió el que era pecador Antes a tu reino yo llegaba Ni los ojos yo cerraba Ni aplaudía Ni saltaba En mi bolso Drogas yo llevaba Yo quería que eso cambiara Cuando Jesús no lo conocía Estaba en este mundo En un pozo muy profundo Lleno de drogas y alcohol Con sufrimiento y dolor Ya no quiero vivir así Seguir así Sufrir así Dios cómo hago para seguir Estando en tu presencia Y así ya no puedo estar sin tu amor Si tan solo me tocaras De nuevo el corazón Hijo yo siempre te toque el corazón Siempre te he ministrado a mi palabra Pero ese es el momento Que hoy en tu entregues tu corazón Yo siempre te hablé Y siempre te dié Te di amor Te di paz Pero este es el momento Que tu entregues tu corazón Al rey de Reyes Porque te ama Siempre te he amado El Chucky junto a El Samusismo El mismo ¡Ah! El Chucky junto a los